¡Ay, ajá! Claro que sí, en un video viralizado de Instagram, el influencer Poncho Benigris aparece repartiendo billetes de 500 pesos a los que según su parecer eran personas que realmente los necesitaban. Yo no estaba ahí, me hubieras dado uno. La mayoría de las personas eran adultos mayores, como yo, trabajando o solicitando ayuda. El video se viralizó rápidamente y aunque hubo detractores que mencionaron que las buenas acciones no se deben promocionar, estoy completamente de acuerdo. Las buenas acciones no se promocionan, no se promocionan ya. Toda la habilidad se pierde. La mayoría aplaudió el gesto del influencer asegurando que ayudar es lo importante. Poncho marcó el video con la frase, no doy porque tengo, tengo porque doy. Querido Poncho, es en serio. Están diciendo que vengan al estudio aquí esta bola de groseros del elenco. Querido Poncho, mochate por acá en la Ciudad de México donde también estoy seguro que te lo van a agradecer. Yo digo que está bien que dé y lo grabe. Bueno, bueno, espérame, si regalas dinero. Sí, que lo dé, que lo grabe, que está todo un espectáculo, pero que dé.